Pase para Beltrán, está habilitado, centro Beltrán, ahí está, Paradela, gol, gol, gol de River, gol de Paradela, gol de José, en el arranque del partido, manda el millonario, River tiene uno, Arsenal tiene cero, Paradela. Qué golazo y que está basado en esto de Enzo Díaz, ¿no? Porque Enzo Díaz no abandona, si bien él es marcador central, está parado bien adelante porque Arsenal está muy metido atrás y mete un pase filtrado, exquisito, delicioso, extraordinario y Paradela luego de la combinación por la izquierda marca probablemente el gol más fácil de su carrera porque es el gol soñado, le queda la pelota allí para controlar y darle con el perfil más apto.